hola de nuevo hoy os traemos un vídeo sobre la alarma wifi az 036 y cómo hacer la configuración básica para comenzar pulsa sobre añadir equipo y escanea el código qr de la parte trasera una vez reconocido pulsa sobre configuración de red e introduce la contraseña de tu red wifi a la que tienes conectado tu móvil si no aparece el nombre de la red wifi puede ser debido a que estés conectado a una wifi de 5 gigahercios desde el panel de la alarma accede a la configuración wifi y espera unos segundos a que se conecte observa cómo cambia la información en la pantalla de la central al aparecer en la central conectando con servidor indica que la configuración es correcta y que se conectará correctamente a tu red wifi regresa a la app un paso atrás y pulsa sobre conectar para que te aparezca la central en tu teléfono móvil a partir de este momento puedes controlar la alarma desde tu teléfono móvil y agregar nuevos detectores como veremos a continuación vamos a comenzar con un mando a distancia y comprobamos que la alarma no nos reconoce lo agregaremos desde la central de alarma pero antes vamos a modificar el idioma a castellano para que sea más fácil su manejo pulsa en agregando y presiona un botón del mando que quieras añadir al reconocerlo selecciona el tipo de detector en este caso seleccionamos remoto a partir de este momento puedes controlar la alarma desde el mando a distancia desde la app tienes un apartado para ver los accesorios agregados comprueba como aparece solamente el mando que acabamos de añadir ahora vamos a añadir un detector de movimiento infrarrojo como los incluidos en el kit accedemos a la configuración y al mismo apartado llamado agregando para añadir el detector conecta el detector y pulsa sobre el botón de programación o tamper elige del listado el tipo de sensor más parecido que en este caso sería sensor infrarrojo toda la configuración referente al sensor puede modificarse más adelante desde la app se actualizará el contenido de los detectores con el nuevo sensor añadido puedes hacer varias configuraciones desde la app como por ejemplo modificar el nombre del detector ya lo tenemos modificado y cada vez que se active este detector nos informará de la zona exacta en la que se encuentra vamos a cerrar la app y comprobar cómo funciona al ocurrir una alarma armamos la alarma y vamos a activar el sensor infrarrojo insertando la batería para esperar recibir el aviso comprueba como los avisos enviados son inmediatos incluso teniendo la aplicación cerrada esperamos que te haya servido el vídeo para conocer cómo funciona la alarma wifi y no dudes en dejarnos tus preguntas sobre el kit en los comentarios de este vídeo